¡Hola y bienvenido, bienvenida a un nuevo podcast de la Academia de Español Online! Me llamo Vicente y soy profesor de Español Online y director de la Academia de Español. Y en el podcast de hoy, os voy a hablar de un tema muy navideño, pero muy fiestero, porque hoy os voy a hablar de cómo celebran la Navidad los jóvenes en España. Y te voy a contar un poco cómo la celebraba yo cuando era joven, y cuando salía de fiesta, cuando salía de fiesta, y cómo se celebra, o bueno, cómo se ha celebrado en los últimos años. Porque este año me parece a mí que no se va a celebrar nada. No hay mucho que celebrar este año. ¿Por qué? Pues porque está todo cerrado completamente, y porque ya no se puede hacer absolutamente nada en la calle, ni nada que incluya a más de 3 o 4 personas. Bien, ¿y por qué estoy grabando este podcast? Pues que una de mis estudiantes de la Academia de Español Online me envió una sugerencia, y me dijo Vicente, ¿cómo pasan el Año Nuevo en España los jóvenes? Bueno, pues Mary, el Año Nuevo en España los jóvenes, hasta ahora, hasta este año, pues lo han pasado de resaca. Pues sí, de resaca. Pero bueno, te voy a contar en el podcast de hoy, cómo celebramos los jóvenes Nochevieja, y cómo pasamos el Año Nuevo, el día siguiente. ¿Estáis preparados y preparadas? ¡Adelante! Bien, pues gracias a la sugerencia de mi estudiante, pues hoy te voy a hablar de cómo celebran... celebramos, puedo incluirme, creo, todavía, en el grupo de los jóvenes. Cómo celebramos los jóvenes Nochevieja, y cómo pasamos Año Nuevo, el día 1 de Enero. Bien, pues en España tienes que saber que... Bueno, en España y en todo el mundo, de que este año, te digo muy rápido cómo va a celebrar todo el mundo, Nochevieja y Año Nuevo. En casita. En casa. Ya está. No hay más opciones. Lo siento. En casa. Este año se celebra así. Pero te voy a hablar de cómo se han celebrado otros años, y cómo los jóvenes disfrutan este día. Bien, tengo que decirte que normalmente, el día 31, pues se suele cenar, se cena en casa, con la familia, y se comen las uvas. Se comen estas 12 uvas, que siempre hay alguien en la familia que se atraganta, que se atraganta con las 12 uvas. Yo soy el que se atraganta en su familia. Yo soy el que siempre me atraganto con las 12 uvas. Me como una, me como dos, y cuando yo voy por la sexta o por la séptima, se me hace una bola en la garganta, y me atraganto. Me atraganto. Es que siempre soy el que se va a morir, comiéndose las uvas. Después de comerse las uvas, los jóvenes se comen las uvas con su familia en su casa. Algunos hacen quedadas y quedan entre ellos, para comerse las uvas, pero la gran mayoría lo hace siempre con las familias. Los jóvenes nos comemos las uvas, y después de las uvas, antiguamente, hace tiempo, yo lo que hacía, era que me quedaba en mi casa, y como ya era grande, ya bueno, era joven, pero era adulto, pues podía beber alcohol. Sin problema, porque ya tenía 20, 21, 22 años, y bueno, con esa edad, yo ya tomaba alcohol. En España, con esa edad, ya la gente ha tomado alcohol muchas veces antes, créeme. Y bueno, pues lo que hacía era, me tomaba una copa en mi casa, otra copa, un chupito de licor, otro chupito por aquí, venga, ahora otro por aquí, otro por allá, y calentaba un poco los motores. Básicamente, empezaba a beber un poquito en casa. Y después, lo que hacía era que quedaba con mis amigos, a las 12 y media, o a la una, después de comerme las uvas, y lo que hacíamos era, íbamos a hacer botellón. Íbamos y hacíamos un botellón en la plaza de mi ciudad, donde nos juntábamos todos los jóvenes, toda la gente joven, y hacíamos botellón. Un botellón, donde cada uno ponía 5 euros. Ese era el precio que pagábamos por un botellón. Un botellón bueno, ¿eh? Comprábamos entre 5 o 6 amigos, poníamos 5 euros cada uno, comprábamos 2 botellas de alcohol, y refrescos y hielos. Bien, esto es algo muy común, hacíamos botellón, pero desde hace unos años, bueno, hace unos 5 o 6 años, el botellón se prohibió en mi ciudad. Y bueno, pues lo que yo he hecho, desde que se prohibió el botellón, ha sido, básicamente, beber en casa. Bueno, es día 31, estoy con mi familia, mi familia está contenta, pues me voy a tomar un par de cubatas, un par de cubatitas, con mi padre, o con mi madre, o bueno, mi madre no bebe. Me los voy a tomar yo solo. Como puedo echar Coca-Cola, y nadie va a saber que es un cubata, pues me bebo un par de cubatas, empino el codo, empino el codo en casa, y después salgo por ahí con mis amigos, y nos tomamos algo en algún lugar. En algún lugar donde te puedas sentar, y puedas charlar con tus amigos. Antiguamente, os hablo de hace unos 12, 13 años, o 10 años, se podía hacer botellón en España. Entonces, los jóvenes, lo que hacíamos después de comernos las uvas, era irnos a hacer el botellón. Hacíamos botellón, estábamos ahí bebiendo por 5 euros, hablando con todos nuestros amigos, y éramos felices. Pero después, mi ciudad fue en el 2016, creo, 2015-2016, el ayuntamiento prohibió el botellón. Algo muy normal, la verdad. Muy normal. La verdad es que me parece normal. Pero bueno, ¿estoy a favor? No. ¿Me parece normal? Sí. Porque era un momento muy agradable, con tus amigos, hablando con unos, hablando con otros, y se pasaba la noche muy rápido. Hoy en día, el botellón está prohibido. Entonces, ¿la gente qué hace? Pues aprovechan a beber el máximo posible en la casa, y después se van de fiesta por ahí, y se toman algún cúbata, o alguna copa, en algún bar del pueblo. Y eso es lo que hacen los jóvenes. María, así es como los jóvenes celebran, celebramos, Navidad. Pues hace muchos años, pues hacemos el botellón. Recientemente, pues lo que hacemos es estar en casa, aprovechar y beber en casa. Yo cuando tenía novia, bueno, tengo novia, pero cuando he estado con mi novia, yo lo que hacía era, me iba a casa de mi novia. ¿Por qué? Pues porque no me gustaba beber con mis padres, así que bebía con los suyos. Bebía con sus padres, y después me iba de fiesta, y no me tenía que gastar tanto dinero en las copas. Porque te recuerdo, que el botellón me costaba 5 euros, y tenía alcohol para toda la noche. Pero desde que prohibieron el botellón, me costaba 5 euros una copa. Y bueno, tengo que entender que es algo justo, porque los negocios no vendían, ahora venden más con esto, pero bueno. Y bien, Mari, ¿y cómo se celebra Nochevieja este año? Pues en casa, vamos a celebrarlo en casa, porque todos sabemos la situación por la que estamos pasando, y pues nos tenemos que quedar en casa, no tenemos otra opción. Mari, tú me has preguntado el año nuevo, pero el año nuevo te lo voy a responder con una respuesta muy sencilla. Los jóvenes, hasta este año, porque este año van a irse a la cama pronto, sin beber mucho, creo yo. Pero hace unos años, el año pasado, y los años atrás, los jóvenes, Mari, pues celebrábamos año nuevo durmiendo. Durmiendo la mona. Durmiendo la borrachera del día anterior. ¿Por qué? Pues porque la mayoría salíamos de fiesta, y el día 1, pues yo te digo la verdad, yo todos mis años de joven, pues me los he pasado durmiendo hasta las 2, o hasta las 3 de la tarde. Después me levantaba, me hinchaba a comer, me hinchaba a comer toda la comida que había en la mesa, y después me quedaba en el sofá tirado, sin hacer absolutamente nada. Y te puedo asegurar de que los jóvenes de hoy en día, pues no hacen más cosas. No hacen mucho más. Te lo digo porque la mayoría de jóvenes salen de fiesta, beben, y al día siguiente se lo pasan todo el día durmiendo la mona, durmiendo la resaca. Y esto es algo normal. Es verdad que hay jóvenes que no salen y no se emborrachan, es verdad. Pero a ver, yo te hablo de la gran mayoría. Yo entre ellos. Y así es como pasan los jóvenes, el Año Nuevo, en España. Bien, pues así es como he respondido un poco a la pregunta, o a la sugerencia que tenía Mari, de cómo pasan, cómo pasamos, pasamos, que yo todavía soy joven, que no me entra en la cabeza, cómo pasamos los jóvenes el día 31 y el día 1. Pues el día 31, saliendo de fiesta, después de comernos las uvas, y de aprovechar y emborracharnos un poquito en casa, para que no sea tan caro después. Y el día 1 de enero lo pasamos durmiendo. Mari, durmiendo. Yo tengo 30 años, y no he hecho absolutamente nada ningún día 1 de enero. Lo único que he hecho ha sido dormir. Lo siento, lo siento. Y creo que la gran mayoría de los jóvenes de España, pues, hacen lo mismo. Bien, este ha sido el podcast de hoy. No te olvides que, como siempre, en SpanishWithVicente.com barra podcast, te puedes descargar el PDF de este podcast con el vocabulario, dos actividades, y con la transcripción, por si lo quieres leer, al mismo tiempo que lo escuchas desde Spotify, o estás viendo el vídeo en YouTube. Como tú quieras. Bien, yo solo tengo que decirte que muchas gracias por estar aquí. Te deseo unas felices fiestas. Que tengas una feliz Navidad con toda tu familia. Y feliz año nuevo. Feliz 2021, que esperemos que sea un año lleno de alegrías, y de buenas noticias. Y con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 8. ¡Hasta luego!